Charmander, ayer tuvimos una carrera muy importante para los enamorados del motociclismo y lo dejo bien claro porque, claro, si ahora te alegras por lo sucedido por Marc Márquez, ya lo sabes lo que toca. Eres un pedazo de marquista cabrón. Sin embargo, yo soy más de la opinión que las historias humanas son las que pesan y las que importan. Como por ejemplo, que un piloto se haya lesionado de altísima gravedad después de mil caídas sin una sola lesión prácticamente de gravedad a excepción de la de la vista, pero que esa fue más que nada complicada, compleja, vamos a llamarla, y que después de haber ganado ocho títulos, casi todos ellos en MotoGP tengan la fuerza de seguir un año y otro año y otro año viendo cómo una moto cada vez funciona peor y está más lejos de todo. Es capaz de salirse de su fábrica dorada donde es el niño mimado y demás para poder irse a un equipo probablemente el más pequeño o sencillo de toda la parrilla de MotoGP. Y acabar consiguiendo una sola cosa, ganar una carrera. Pues esa es la historia de Mar Márquez que no te voy a contar hoy, lo siento, pero que sí te voy a contar mañana. Así que si no te la quieres perder, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal con ese botón rojo que pone suscribirme y activar la campanita para que te den las notificaciones porque se viene un vídeo altamente emocional. Lo que pasa es que ayer, cuando hicimos el vídeo de la carrera comentando todo lo sucedido, pues obviamente uno de los incidentes más destacados no fue nada que ver con Mar Márquez incluso a pesar de su victoria, puesto que entre otras cosas no tuvo ningún incidente. No tuvo sustos, no tuvo salidas de pista, no tuvo ningún adelantamiento, no tuvo nada. Se fue, se puso primero, ganó, se acabó. Al menos en lo que respecta a Mar Márquez. Pero no así, podemos decir lo mismo, de su hermano Alex, el cual tuvo un incidente bastante feo y chungo con Peco Bañaya sobre lo que se ha suscitado un montón de culpabilidades de la historia y vamos a intentar, sobre todo, intentar analizar desde el punto de vista primero más técnico y luego más humano posible, ya que al final no os olvidéis una cosa. Las motos eran máquinas, que por cierto, siempre hablamos de que están dotadas de alma, como decía Valentino Rossi, etcétera, pero los pilotos son seres humanos. Por eso para mí es muy importante también tener en cuenta ese factor. Sin embargo, como ya sabes, el propio Mar Márquez se va a Ducati Oficial el año que viene, lo cual, para lo cual con ese cambio de nombre hemos dicho mil veces que utilizará Transferencia 24 y no es mentira, que lo sepas, es verdad. Pero Alex Márquez, del que vamos a hablar en este vídeo, no se va a ninguna parte, de manera que no va a tener que utilizar Transferencia 24. Lo que pasa es que después del piñazo que se pegó ayer con el propio Peco Bañaya, lo que sí que va a tener que hacer es llamar al Tito Bopex House para arreglar la moto pidiéndole todas las piezas que tenga en stock. Porque por si no lo sabes, Bopex House, que es la mejor tienda online que hay, y en persona tan física también, para cualquier recambio de motos, y no recambio básico, sino recambio de todo tipo, de todos los niveles, desde lo más sencillo a lo más ultra avanzado, en su nueva página web, que tienes el link en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado, vracing1.com, puedes comprar lo que te dé la gana con un montón de ventajas gracias a ir desde este link. Porque, que sepas que con el código IRONFRAN en mayúsculas, si no lo pones en mayúsculas no te funcionará, lo digo siempre, IRONFRAN en mayúsculas tendrás un 10% de descuento en todo lo que compres de la tienda. Y teniendo en cuenta que hay chuches muy caras, pues te aseguro que es un regalo más grande de lo que parece. Pero es que además, te hacen un envío a casa en 24 horas completamente gratis, para que compres lo que te dé la gana. Ahora mismo, Alex Márquez, yo le he visto que está pidiendo un carenado del lateral derecho, unas aletas del carenado de atrás, incluso la leva del freno, porque esto no es broma, Bopex House vende las bombas de freno que utilizan en MotoGP, que valen miles de euros, pero él las tiene en stock. Y esa es la gran ventaja, que como todo lo tiene en stock, pues encima te llegan 24 horas a casa completamente gratuito, en un envío ipso facto, por si lo necesitas para este mismo fin de semana, que me voy a rodar de ruta o donde haga falta, porque por supuesto tiene todo tipo de recambios, como hemos dicho, no solo para motos de circuito, pero donde es el mejor indiscutible es en piezas en chuches para los quemados de motos de circuito como nosotros. Código de descuento IronFran en mayúsculas, para que puedas comprar lo que quieras con un 10% de descuento. No solo tú, sino que si conoces a cualquier persona que va a comprar cualquier cosa como líquido de frenos, pastillas de frenos, maneta de freno, maneta de embrague, líquido de embrague, tapa de motor, embrague STM antirebote, llantas, aceites y de todo, todo que sepas que puedes comprarlo en la mejor tienda de toda España y probablemente de todo el mundo, p-raising1.com con el link que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado con un 10% de descuento con el código IRONFRAN en mayúsculas. Y Alex Márquez, créeme, que está utilizando ese código porque así a bote pronto calculo que habrá roto unos 100.000 euros, así que se va a ahorrar unos 10.000 euros. Vaya chollo, macho, y todo gracias al código IRONFRAN, pero sí que se quejarán luego los Charmanders. Sin embargo, y ahora sí nos vamos a poner un poquito más serios, hashtag fuera bromas, amigos míos de mi corazón, ayer vimos un incidente de pura carrera, esa es la gran verdad, donde no hubo un grandísimo culpable y desde la parte técnica vamos a ver qué ha sucedido, porque luego ya entra todo lo demás. Para meternos en el contexto, por si alguien nos enteró, estábamos en la parte final de la carrera, ya quedaban solo seis vueltas y Peco Bañaya estaba reduciendo el gap, es decir, la distancia, que le separaba de Alex Márquez a una velocidad estrepitosa. Había vueltas que lo tomaba con más calma y había vueltas en las que le quitaba más de siete décimas de un zarpazo. Tanto es así que había conseguido reducir esa ventaja de más de dos segundos a nada gap absolutamente. Es decir, estaba en disposición de lanzar un ataque. Y se preveía que en cualquier momento y en cualquier curva iba a poder hacerlo, probablemente en las próximas cinco curvas, ya que todo hacía presagiar que estaba esperando tranquilamente como un gatito furtivo a que llegara la recta de atrás, donde, como se está viendo este año, ya sea por ese nuevo holshot de la parte trasera o lo que sea, pero por la razón que sea, está claro que las GP24 aceleran bastante más que las GP23. Y ahí estaba él esperando su oportunidad para salir un poquito mejor de la última curva antes de la recta de atrás y lanzar el ataque. Pero inesperadamente, antes incluso de que eso llegara, en la primera curva de izquierdas, en la que se viene de frenar muchísimo, muchísimo, porque tienes que parar la moto de uno de los puntos de más velocidad a uno de no tanta, y viene después un cambio de dirección relativamente rápido, en esa primera curva de la entrada, Alex Marquez se va largo, pero no lo suficientemente largo como para que Peco pueda adelantarle en ese momento. Así que hasta ese punto, que esto es importante de entender, Alex Marquez seguía por delante. Esa es la gran verdad. Es más, analizando las imágenes que he podido ver después, he visto cómo en la fase de entrar a la curva siguiente, es decir, en el cambio de dirección, cambiando de lado, por tanto, el que estaba por dentro se queda con el exterior y el que está por fuera se queda con el interior. Antes de entrar a la fase de entrada en la curva, Peco Bañaya aún seguía en línea de Alex Marquez. Y aquí viene uno de los puntos más importantes de todas las declaraciones que estuve leyendo ayer sobre la situación por parte de Peco Bañaya y de Alex Marquez. Y es que el propio Peco Bañaya dice, incluso que antes de llegar a la curva, ya se había podido colocar por delante de él y que por eso él estaba seguro de que Alex le había visto. Sin embargo, desde estas imágenes es cierto que no parece el caso. Lo que está claro es que, aunque no lo hubiera visto, él sabía que estaba ahí, porque os aseguro que las motos se oyen, sobre todo cuando están a esa distancia y sobre todo una moto GP. Así que él sabía que lo tenía ahí. Y por eso intenta no cerrar. Lo que no tiene tanto sentido y en lo que realmente culparía a Alex Marquez es que desde donde pretendía tomar la curva a la velocidad a la que iba era imposible, puesto que apenas coge ni siquiera espacio para poder abrirse y cerrar la curva con un poco de velocidad. Lo cual tampoco gestiona del todo bien el propio Peco Bañaya, el cual, si hubiera cerrado menos la trayectoria, habría podido pasar prácticamente igual de rápido, seguramente, y se habría colocado por delante. Pero lo más probable es que en la siguiente frenada habrían salido bastante emparejados y Peco con el exterior, de manera que se habría quedado finalmente otra vez con la posición el propio Alex Marquez. Sin embargo, estoy convencido de que esto ni siquiera lo han llegado a pensar. Simplemente quiso cerrar la puerta de todas las formas posibles pensando que así Alex iba a dejar pasar esta oportunidad. Detrás de todo esto salió los comentarios que el propio Peco hacía de que después de haber ido a dirección de carrera con los datos en la mano, lo que había sentido ya en persona, según sus propias palabras, se habían demostrado con datos, donde él, cuando estaban entrando en la curva, sintió como daba un golpe de gas para no ceder la posición. Y esto sí que es difícil de valorar, porque realmente, como tal, dar un golpe de gas para no ceder la posición no tiene nada de malo. Pero habría que haber visto, sin el incidente, si era capaz de mantenerse en la trazada idónea. Si no, es cuando entonces sí que estás barriendo fuera de la pista a un piloto. Y veniendo del poco ángulo que tenía, pues me cuesta creer que lo hubiera conseguido mantener. Según los datos que dice Peco Bañaya haber visto en dirección de carrera, que son palabras mayores, os lo aseguro, el gas indica que está abierto del 40 al 60%, que eso es una salvajada. Entonces, o no lo ha explicado bien, o yo no lo he entendido bien, o yo qué sé. Pero eso es lo que dice el propio Peco Bañaya. Si es verdad que ha dado ese pedazo de gas, ojo, de hecho, según los datos, ningún momento llega a cerrar el gas. Lo cual también, a la vez, defiende la postura de Alex Marquez, porque si no ha cerrado el gas, no ha sido un golpe de gas para cubrir la posición. Él ya estaba manteniéndola. De hecho, es una curva en la que para el cambio de dirección usas el gas. Y además, la de derechas es ultra rápida y por la distancia que hay, apenas te da tiempo a coger suficiente velocidad para lo rápida que es. De manera que es muy común que ni siquiera ni se toque el freno y apenas se corta gas en esa curva. Hasta que no estás muy dentro, vaya. Después de estos comentarios, le preguntaban a Peco Bañaya si había podido hablar con él. Y él dijo que no, que había ido a hablar con él, que ni siquiera le miró la cara y que le, como dicen en italiano, que le había mandado a aquel paese. Que le había mandado a ese pueblo, a ya sabemos a qué, a Cuenca, ¿no? Eso es lo que dice Peco Bañaya. Me tienes que explicar cómo ha sido desde dentro ese momento que has vivido en esa curva 12. Sí, desde dentro y desde fuera, desde la televisión y es bastante claro lo que ha pasado. Él se ha ido fuera. Yo, era la trayectoria perfecta. He dejado un poco de espacio porque sabía que no necesitaba cerrar la línea para estar delante. Mi velocidad era mucho más y como he entrado a la curva he escuchado su motor, he dado un golpe de gas. Y desde la altimetría se ve claramente que ha tenido gas hasta que se ha caído. 40-60% de gas empujándome. Así que es algo particular desde un piloto, pero al final hemos caído los dos. Tenemos la fortuna que no tenemos más daño de así. Estás enfadado y digo también porque al final el principio de carrera ha vuelto a ser muy complicado. Ha sido muy complicado lo mismo que lo de ayer. Pero has sabido ir recuperando y luego el ritmo estaba siendo bueno por lo menos para esa tercera posición que entiendo que era el objetivo. Sí, al final como he visto la salida solo he intentado mejorar la posición en que estaba porque ya cuando he llegado a la parrilla he visto como era la situación era más sucio que ayer y esto no es posible. Yo pienso en un campeonato mundial tienen que trabajar más por eso porque tienes que dar la misma posibilidad a todos en la salida. Pero nada, al final estaba atrás me ha costado mucho adelantar a Franco porque estaba empujando mucho la goma atrás yo quería gestionar más pero desde que he adelantado a él todo ha sido más fácil he recuperado a Costa he adelantado a Costa recuperaba medio segundo a vuelta a D'Alex y nada al final era una tercera plaza fácil pero no ha terminado así. después más enfado todavía hecha en cara como que Alex Márquez es uno de esos pilotos que siempre está haciendo este tipo de cosas porque dice claramente que siempre están haciendo estas jugadas y aquí es donde Alex Márquez ha saltado esta mañana haciendo un comunicado diciendo que esto es algo que no podía aceptar que haya comentarios de este estilo sobre él no van ni con su persona ni con su forma de pilotar ni con su forma de entender este deporte y por tanto eso no es justo ni real y en esto estoy un poco de acuerdo cuando habla del tema Peco Bañaya por lo visto después de todo parece ser consiguieron hablar un poquito ya más fríos y más calmados después de todo y se entendieron entre ellos y quedó zanjado entre ellos pero si volvemos a tomar el punto técnico ¿quién tendría la culpa? es completamente imperceptible porque los dos fallan esa es la gran verdad tanto Alex Márquez es muy optimista con la trazada que está haciendo dar el gas que ha dado obviamente esto le hace subvirar sobre todo con la pista sucia los neumáticos en el límite y se va un poco largo cruzando algo de la pista llevándose así puesto a Peco Bañaya de manera que aquí podrías decir el fallo es de él sobre todo porque cuando llega el impacto Peco ya estaba por delante eso sí es cierto pero cuando lanza el ataque Peco todavía no estaba por delante estaba por el exterior y además es cierto que Peco cierra la línea muchísimo casi sin dejar espacio a Alex aunque hubiera ido por la línea perfecta el propio Alex así que fue el mismo quien se jugó el que si Alex no corta me lleva puesto pues te llevo puesto efectivamente amigo por tanto en lo técnico diría que es un empate absoluto y que también creo que en eso se basa la decisión de dirección de carrera de no asumir ninguna responsabilidad por parte de nadie y dejarlo como un incidente de carrera y en lo humano me mantengo en lo mismo que dije ayer se equivocó por completo Peco Bañaya el cual es quien se está jugando el mundial y quien además tenía muchísimo más que el propio Alex Márquez todavía faltando seis vueltas teniendo más el neumático bien cuidado y todas las condiciones perfectas para poder superarle durante el resto del tiempo que quedaba de carrera y además sin nada más que hacer porque no habría podido acercarse al siguiente que era Jorge Martín claramente se precipitó de unas formas complicadas porque de haberse abierto un poco más a lo mejor Alex le habría vuelto a cortar el paso se habría vuelto a quedar por detrás y lo habría podido volver a intentar en las siguientes tendría que haber recuperado un poco pero lo habría podido seguir intentando él mismo sabía lo que estaba haciendo se la jugó aún todo o nada pensando que Alex así cortaría porque como él se está jugando el mundial es consciente de que no interesa meter ahora la mano por ahí pero se le olvidó pensar lo mismo que os expliqué ayer y es que él se estaba jugando en su cabeza y en su corazón mucho más que todo eso porque compartir un podio con su hermano es algo inexplicable que recientemente ya ha vivido pero sobre todo compartir el podio de la victoria después de más de tres años sin ganar de su hermano pues era inexplicable por ello Alex no iba a dar su brazo a torcer hasta que no fuera ya evidente el adelantamiento y esto Peco no lo controló por ello como digo acabó la cosa como acabó lo importante es que a pesar de los dolores sobre todo de los que por ejemplo habla hoy Peco Bañaya parece que están bien en los exámenes médicos no se han visto ningún tipo de fractura ni lesión que vaya a impedir que ninguno de los dos esté este fin de semana en Misano y da igual si estás tú en Misano o no lo que está claro es que mientras estés en este canal te lo voy a contar todo lo que suceda empezando por un vídeo bonito para mañana mismo sobre la historia de esta última victoria de Mar Marquez así que si no te lo quieres perder lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal con este botón que tienes por aquí activar la campanita para que te den todas las notificaciones acuérdate de dejarme tu opinión de todo lo que te he contado en los comentarios que yo te sigo leyendo por ahí seguimos hablando de todo lo sucedido y eso es en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother ¡Gracias!